Bien, vamos a hablar de TikTok, de esta poderosa red social, pero a raíz de esta decisión de hace algunos días del Senado, del Congreso de los Estados Unidos y que ha sido refrendada por el presidente Joe Biden, que prácticamente está diciendo de que se va del país norteamericano, salvo que la venda a un comprador precisamente estadounidense. Así que vamos a analizar toda esta situación y las consecuencias que podría traer precisamente esta decisión del gobierno de los Estados Unidos respecto a esta red social gigante de China. Estamos con el profesor Daniel Chicoma de ESAN, a quien le agradecemos como siempre estar aquí. Gracias Luis, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué le parece esta decisión del Senado y con la firma del presidente Biden? Es decir, el gobierno de Estados Unidos tiene un tema de su economía global en donde no va a permitir nunca que una empresa china tenga mucho poder en su país. Entonces hablar del tema de la privacidad de los datos es solamente una excusa. Lo mismo pasó hace aproximadamente cinco años con Huawei, con una excusa también de la privacidad de los datos, que espionaje y se retiraron a Huawei. Es lo mismo que se ha empleado en este caso. Es lo mismo, o sea, así se dedica al tema de espionaje, situación de datos en favor, digamos, del gobierno chino. Así lo solucionen, van a encontrarle otra cosa más. Le van a sacar, como quien dice, tres pies al gato y lo van a sacar. El director ejecutivo de TikTok, o sea, de ByteDance, dijo que no estaba interesado, no quería vender, porque había unos rumores en diferentes medios que decían que sí, pero él ha dicho no. ¿Qué va a pasar en los siguientes días? Lo más probable es que TikTok tenga que cerrar sus operaciones en Estados Unidos. ¿Qué significa? Más de 120 millones de usuarios tenía TikTok ahí, en este país. Por lo tanto, ByteDance lo que está tratando de hacer, digamos, su última carta es apelar a la primera enmienda, pero no aplica directamente a la empresa, porque la empresa es china, esto es solamente para ciudadanos norteamericanos. Pero ¿de qué manera? Es decir, los usuarios que utilizan TikTok están viendo limitada su libertad de expresión al, digamos, eliminar la plataforma. Pero para esto, la gente tendría que salir a la calle y pedir al respecto, cosa que va a ser muy improbable, es decir, solamente pasan las películas. De ahí que salga la gente a pitear porque les están quitando TikTok, un poco complicado que se ve. Pero esto afecta, más allá, afecta a múltiples negocios. Eso. Estaba revisando acá algunos detalles, por ejemplo, de lo que significa ya la presencia de esta empresa en Estados Unidos en torno al empleo, al dinero que genera también. Se dice que, por ejemplo, contribuye con 24 mil millones de dólares anuales en la economía de los Estados Unidos. Exactamente. Exactamente. Porque esta plataforma ayuda a vender. Esta plataforma es sumamente dinámica, diferente de las otras, bastante adictiva también, bastante adictiva. Pero toda la temática que se maneja, todas las categorías de negocio que se mueven, tienden a altos réditos. Es decir, todos los productos se venden de una manera completamente diferente a lo que haríamos en una plataforma, en una tienda virtual, en un canal, en un medio de comunicación o incluso en Amazon. Acá es una plataforma que te permite mostrar directamente los beneficios del producto de una manera bastante dinámica y divertida. De esta manera se mueven bastante las ventas. Entonces, hay personas que han entrado con productos pequeños, ropa, accesorios, temas tecnológicos que han vendido miles, por no decir, millones de dólares en Estados Unidos y la misma dinámica ya estaba entrando con fuerza desde el año pasado a Latinoamérica. Es decir, a la presencia de TikTok en todas las reuniones que ha habido de marqueteros, de temas de e-commerce y de marketing digital en Latinoamérica, siempre han estado presentes. Y han estado, digamos, vinculándose para entrar con fuerza al e-commerce de cada país. ¿Qué va a pasar con ellos? Digamos, se vería afectado TikTok acá. En Latinoamérica es difícil. Ya es decir, ¿por qué? No es que estemos en muy buenas relaciones con Estados Unidos, en ninguna región. O sea, México no podría. Colombia, Venezuela tampoco, Ecuador, no pasa nada. Chile, Argentina, podría ser porque son aliados, entre comillas, de Estados Unidos. Con Brasil no puede porque es de BRICS. Entonces, es imposible que pegue. En Europa sí puede ser afectado. Porque Europa es, digamos, un aliado natural de Estados Unidos. Y pasó lo mismo con los chips de Huawei. Entonces, ¿cómo va a afectar a nivel mundial? TikTok, la mayor parte de sus usuarios se encuentran en China. Ellos están aliados, digamos, no directamente, pero a través de la difusión de los productos que se venden en AliExpress y Alibaba. Ahí hay como, no sé, pues unos 30 días del año en diferentes fechas son para movilizar las ventas en e-commerce. Y TikTok es una plataforma ideal para hacer live commerce y otras actividades. Va a seguir funcionando y va a seguir con fuerza en el mercado asiático. Esperemos, obviamente, que Joe Biden dé marcha atrás. Cosa muy poco probable, honestamente. Sí, yo también creo que es poco probable. Pero, a ver, si usted fuera el CEO de TikTok ante esta situación, ante este decreto que está, o chantaje, como se quiera mencionar, ¿Vendería? Que ha decretado Estados Unidos, ¿qué haría? No vendería, no vendería. ¿Lo vende o no lo vende? Es una cuestión... ¿Y cómo sale esta situación? Ya está en trampa. Porque le está diciendo... Te vas a tener que retirar. ¿Vas a continuar acá si es que lo vendes a una empresa estadounidense? No te vas. Huawei se tuvo que retirar. Huawei se tuvo que retirar. O sea, va a ser lo mismo. Porque Huawei incluso estuvo dispuesto a esos términos, vender parte para Estados Unidos. Y cuando dio, digamos, su aceptación a seguir las reglas de juego del país, le dijeron ya no. Y lo sacaron. Entonces, esto de acá, ¿qué es? ¿Y cree que va a ser lo mismo ahora? Yo creo que va a ser lo mismo, exactamente. Es que es una manera de protegerse. El mercado norteamericano es muy proteccionista con sus propios negocios. Si consideran que TikTok es una amenaza de cualquier índole, lo van a retirar. Lo mismo pasó con Huawei. Entonces, ¿por qué no suponer que vaya a pasar lo mismo con TikTok? Es una demostración. Es una pena, realmente. Es una demostración de poder, puntualmente. Es una pena, realmente, lo que vaya a pasar ahí. Ajá, ajá. ¿Ya? Va a afectar el e-commerce, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Porque era una plataforma que permitía y facilitaba el comercio electrónico. Sí, claro, claro. Entonces, lo que tendremos que ver es qué tanto nos afecta a nosotros, qué tanto estaba creciendo. TikTok acá tenía cerca de 20 millones de usuarios. Sí, claro. Claro, no es nada de los 120 millones. Pero sumando tal vez la participación de los usuarios a nivel Latinoamérica, podríamos considerar que el mercado latinoamericano era casi tan potente como el mercado norteamericano. Y con las herramientas que TikTok estaba manejando para, digamos, impulsar el comercio electrónico en la región, sería algo lamentable para el crecimiento que todos los países en Latinoamérica estaban proyectando. Y, por ejemplo, aquí en Perú, digamos, ¿en qué nivel está TikTok en el tema de usuarios? Está entre los líderes, ¿no? Está, sí. Es, digamos, está Facebook y luego viene TikTok. Facebook sigue siendo el número uno aquí todavía, ¿no? Sí, es que es meta. Es Facebook, es Instagram, es Messenger. O sea, combinado es un monstruo. Y WhatsApp también, ¿no? Y WhatsApp, obviamente. Pero que va por otro lado, ¿no? Claro. Pero, digamos, eso es un monstruo. Entonces, ir contra eso es complicado a nivel mundial. Es muy difícil, ¿ya? Nadie puede. Pero TikTok estaba en un escenario en el que los jóvenes, más jóvenes, de 18 años en adelante, tal vez a 35, eran los heavy users. Entonces, estas personas son un mercado atractivo para las marcas. Si tú les quitas ese escenario, es decir, esa plataforma que representa TikTok por su dinamismo, ¿qué queda? Que tal vez Instagram, no es muy insatisfactorio, no es lo mismo. Así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No creo que TikTok se retire de Latinoamérica. Ajá. Ya. No, y el resto del mundo, bueno, habrá que ver si ocurre lo mismo que pasó con Huawei. Y esto podría... Eso ha pasado en un par de años. ¿Y cómo se podría calificar? ¿Como un golpe fuerte puntualmente para la empresa? ¿Un golpe mortal? No es un golpe mortal. ¿Va a seguir operando? Va a seguir, va a seguir, al igual que Huawei. Es otro tipo de mercado. Una cosa es telecomunicación. Esto es una plataforma de entretenimiento y, entre comillas, de venta. Es una red social. Va a seguir, al igual que otras redes sociales chinas. Claro. ¿Ya? Ok. Va a tratar de cimentar su negocio en otros mercados que no son muy afectos al gobierno norteamericano, tal vez parte de Latinoamérica. Claro. Y en cuestión de Europa vamos a tener que ver si los negocios europeos, digamos, tenían bastante participación utilizando el canal de TikTok para ver cómo se va a desenvolver ahí la situación frente, digamos, a este rechazo de Estados Unidos a TikTok. Perfecto. Bien. Profesor Chicoma, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, entonces, con este gigante chino. Tres en punto de la tarde. Cerramos nuestro bloque de economía. Gracias a ESAM.